El recordar a nuestros seres queridos es hacerlo con cariño y amor. La mayoría de la ciudadanía recuerda a sus seres queridos que ya han dejado de vivir en este mundo. Lo hacen llevándoles flores, música o les elaboran algún altar para con ello sentirse cerca de ellos. Para lo cual cuestionamos a algunas personas para conocer cómo les gustaría que lo recordaran sus familiares. Ir y visitarlos al panteón, llevarles un mariachi, lo que les gustaba. Sí, con cariño, que haya dejado un buen mensaje a las personas que me rodean, a mis familiares principalmente. Para algunos, el demostrar su afecto se debe de hacer en vida, porque el amor y cariño se les debe de demostrar con hechos. Y cuando llegan a partir, recordarlos con una muestra de afecto, pero nunca dejarlos en abandono, porque un ser deja de vivir cuando se olvidan de ellos. Lo más que me recuerden es porque yo siempre he dicho que se muere uno cuando lo olvidan. Y hay veces que está muerto en vida. Con edición de Óscar Luebano para Informativo, 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.